El quiere un carro, ella una minivan El renta casa, ella un frescuro y compra El vende un piano, ella un armario 8150, marca una vez y marca de vuelta 8150, lo aprendes fácil y lo marcas dos veces 8150, tu seguro de venta El Norte, avisos de ocasión ¿Quieres payasos o un buen grupo de rock? ¿Vendes mascotas, viajes o un buen tractor? ¿Buscas plomeros o carpinteros? 8150, marca una vez y marca de vuelta 8150, lo aprendes fácil y lo marcas dos veces